A la fórmula la hemos identificado con el nombre de Por una Nueva Convergencia. Voy yo como decano y la contadora María Susana Mussolini como vicedecana. ¿Cuáles son algunas de las propuestas o proyectos que van a definir el destino, tal vez, de la Facultad de Ciencias Económicas? Bueno, nosotros tenemos una propuesta que estamos haciendo en este momento, estamos comunicándola y tratamos de que todos los claustros de la Facultad de Ciencias Económicas la conozcan. Una propuesta que busca tener más estudiantes, aumentar nuestra oferta académica, creemos que hay que aumentar la oferta académica con carreras más cortas, ser mucho más generosos, entre comillas, con la oferta de posgrados. Estamos pensando en un fortalecimiento institucional que creemos que la Facultad en este momento necesita, con una mayor presencia en la comunidad, con una mayor presencia en la ciudad y en la región. Imaginamos una facultad trabajando con las diferentes instituciones de la ciudad, imaginamos una facultad donde los chicos, los alumnos, tengan todas las opciones de voluntariado que ellos mismos quieran, más allá de lo que propongamos nosotros. Queremos trabajar fuertemente en el sentido de pertenencia del alumno con la Facultad de Económicas y ahí, digamos, nuestra oferta es, al menos en la propuesta, es muy variada. Después iremos haciendo también en la conversación que vayamos teniendo con los diferentes alumnos en los diferentes años. Así que estamos muy ilusionados realmente con lo que queremos, que creemos que la Facultad necesita. ¿Y por qué los integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas deben apostar por esta fórmula? La verdad que lo que uno transmite es muchas ganas de estar en la conducción, mucho compromiso, mucha energía que está ahí contenida para ponerla en la Facultad, muchas ideas y sobre todo una oreja bien grande para escuchar las necesidades, para atender, para que todos, absolutamente todos, tengan su lugar en la Facultad, para que todos los profes estén cómodos, para que todos los que tengan una iniciativa la puedan llevar adelante, para que todos sientan que pueden ser parte de la Facultad. La nuestra pretende ser una conducción muy abierta, que escuche a todos, que le dé lugar a todos. En realidad lo que necesitamos es gente que quiera la Facultad. A partir de ahí, las ganas por hacer y nos van a encontrar a nosotros dispuestos a ayudar y a facilitar. Coméntenos cómo fue el proceso que ha llevado a la conformación de esta fórmula junto a Guillermo Mana. Nosotros desde el año pasado, un grupo de docentes, hace un tiempo nos venimos reuniendo para marcar ejes, pensando en una Facultad de 10 años, ejes a largo plazo, Facultad de 2030. Y bueno, primero estuvimos trabajando en esos ejes, que bueno, ya lo van a poder ver en nuestra propuesta. Y después conformamos los candidatos más llegados al final, al fin de año empezamos a hablar más seriamente de quiénes iban a ser los candidatos, pero lo bueno que hay un grupo de gente detrás que estamos trabajando en las distintas propuestas para la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas es una de las unidades académicas que se caracteriza por una fuerte vinculación con sus graduados. ¿Esto piensan mantenerlo? Sí, la idea es mantenerlo e incrementarlo cada vez más. Sí, ahora con las tecnologías que uno puede ampliar en sus redes, la idea es que cada vez trabajemos más con los graduados y más ahora con todos los cambios de planes que nos piden que cada vez nos acerquemos más al medio. La idea es trabajar con ellos y bueno, con la comunidad en general. Y hablando de tecnologías también, la Facultad es la única que cuenta con educación a distancia. ¿Esto se va a potenciar? Sí, la idea es, bueno, ya hace años que cada vez tratamos de que la educación a distancia esté mejor. Tenemos una sala nueva en donde filmamos videoconferencias para la clase de los estudiantes. Y bueno, la idea es potenciar porque creemos que la educación a distancia cada vez va a haber más chicos que estudien y que se van a recibir cada vez más chicos en estas modalidades. ¡Gracias!